Pasado todavía en este momento, su relación con los medios de comunicación es un poco más de televidentes y un poco más como de sentirse víctimas de lo que los medios puedan decir solo ustedes. En un futuro posiblemente, ahora que hay un post-conflicto si se presenta, la institución podría estar pensando en la posibilidad de que muchos de ustedes sean un poco más activos frente a su comunicación o su relación con los medios. Es decir, si antes solo unas cuantas personas tenían que hablar con los medios de comunicación o relacionarse con ellos, ahora es posible que no tengan que ser más personas, que todos ustedes se conviertan en una especie de voceros o gentes de relación pública de institución y por eso fue lo que tiene que funcionar eso. Además, decirle para esto, para la vida diaria, para lo que ustedes quieran, para ver las cosas desde otro punto de vista que si prefieren ver. Y bueno, muchos de ustedes más adelante, a medida que vayan ascendiendo, van a ser las personas encargadas de manejar mucho con eso en focarte. Seguro en ocasión. Los escucho. ¿Quién quiere que sea? Gracias. 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 Gracias.